No podría aquí Aquí estamos en el show de... Franco Con estos amigos caribeños, alegres, presentes, calientes Oscar Torres y Martín Martínez Thank you Alright, gracias por estar conmigo muchachos en esta noche Gracias por invitarme No hombre, no, es un deber y hacía tiempo que lo quería Que quería que Oscar viniera a mi show porque Me han dicho que hace un alpachino En el próximo me tiene que hacer alpachino, mi hermano Ok, man Ok, I can do that You can do that? Next time Not today Alright ¿Sabes lo que me han dicho a mi? Que él es un mujeriego Ah sí, bueno, pero eso tipo era Eso es mentira Dime algo nuevo Dime algo nuevo Ay mi madre Oye, me están serruchando el piso Bueno, si es el piso nada más no importa Bueno, si fuera lo que fuera es otra cosa Que tenga que ser el piso Y no pase del piso Estoy bien Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo, chicos? Eh, bueno, eh... Terminé de hacer una película ahora Que se llama Stage Case con Elena Anaya de Sexo Lucía Wow Y de una película que sale a principio... Dos películas que salen a principio del verano Una se llama Suicide Blind Allá van a ver Y la otra se llama Hunting of Men Que va a estar aquí en los cines, creo que como en abril Pero estoy haciendo una obra de teatro en este momento Que abre en marzo 14 Voy a hacer un anuncio político para... Sí, sí, sí Aquí lo vengo Casi no me hace la letra Bueno, nos vas a invitar a que vayamos a la obra Y como no, ya estáis Y si nos invitan a la obra Vamos a irte, hacemos otra entrevista Y hacemos un articulito de la obra Perfecto La obra se llama Arte Dirigida por Manolo Travieso Los actores son... Yo Pero después se me voy a decir mi nombre Se me voy a decir mi nombre El teatro se llama Cara a Cara 4534 Fountain Avenue Me hace sentir siempre arriba Yo vengo...